Si un día viene la muerte pelona, con ganas de llevarme para el cementerio, no le digas que estoy aquí. Dile que estoy exponiendo en el pinchísimo París. Invéntale que me fui de parranda con mis cuatazones de Garibaldi. Cuéntale que me fui a los Nueva York a tomarme una Coca-Cola con la Estatua de la Libertad. Dile que estoy exponiendo mis cuatazones, ya seré el pinchísimo París. Pero no le digas que desde hace años la he estado esperando. Cada día que amanece doy gracias por estar viva. No le digas que cada día que amanece doy gracias por estar viva. Que cada día que amanece, que cada día que amanece, que cada día que amanece. Si, Dieguito. 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 Si, Dieguito.